muy buenas que tal amigos en este vídeo vamos a explicar rápidamente cómo grabar la pantalla del iphone y ipad tanto para windows como para mac es una aplicación gratuita y muy sencilla ya habíamos visto en el vídeo anterior cómo grabar la pantalla en un dispositivo ios desde mac a partir de la versión ios 8 y yo se medit con este programa que se llama luna screen podemos ampliar la funcionalidad a windows desde windows 2000 hasta windows 10 y en mac desde os x 10.6 en adelante según la página del desarrollador funciona con ios 9 o posterior pero nosotros lo hemos probado también un iphone 4s con ios 8 y funciona con normalidad la página oficial de descarga la vamos a dejar en las notas debajo del vídeo y la instalación es muy sencilla una vez descargado ejecutamos y lo instalamos como cualquier otro programa y una vez que se abra le podemos cambiar el nombre que se va a mostrar en el airplay del iphone nosotros vamos a poner apple maníacos en el mac es exactamente igual vamos a hacer una grabación para que lo podáis ver y un detalle importante es que según se está grabando parece que la resolución es muy baja pero realmente se graba en 720 x 1280 y en formato mp4 te lo guarda directamente en el apartado de vídeos tenemos que tener conectado el iphone o ipad a la misma red puede ser por wifi en el iphone y ipad y por cable en el ordenador después nos vamos al dispositivo y en las opciones de airplay lo activamos y seleccionamos el nombre del programa en nuestro caso recordamos que le hemos puesto apple maníacos luego seleccionamos duplicación y ya nos aparece la ventana duplicada en el programa del ordenador podemos pulsar el botón rojo para iniciar la grabación y prácticamente no tiene nada más salvo un icono de una carpeta para ir directamente al directorio donde se guardan por defecto los vídeos y cuando finalizan la grabación te aparece un icono de play para reproducirlo sólo me he encontrado una pega y es que no se pueden reproducir los vídeos con la pantalla apaisada o en horizontal es decir lo puedes grabar pero en el mac ni con el programa quite in play any el vlc lo puedes reproducir no he probado con algún otro programa ni tampoco en windows así que si alguien lo prueba puede dejar un comentario en las notas debajo del vídeo de todas formas en futuras versiones quizá lo solucionen esto está muy bien para los youtubers que quieran grabar partidas de algún juego para su canal o para hacer tutoriales como este que estoy haciendo yo y eso es todo amigos recordar suscribiros al canal para que podamos subir más vídeos como éste como siempre os mandamos un saludo nos vemos en el foro o en el próximo vídeo hasta luego